¿Cuáles son los resultados de las cuentas públicas que ahorita les hizo observación en la auditoría superior? Bueno, se hicieron muchas observaciones, nosotros hemos estado hablando con algunos expresidentes y algunos nos están haciendo llegar información para en su determinado momento hacerlo tanto. A mí se me hace muy aventurado objetar toda una cuenta pública por observaciones que pueden ser menores. No puedo poner ahorita el ejemplo, pero hemos estado hablando con algunos expresidentes para ver qué es lo que vamos a hacer en la comisión con estas cuentas. ¿Cuántos alcaldes del PRI están involucrados en esta sociedad? Bueno, ahorita a todo el mundo se le hicieron observaciones, a todo el mundo, a los exalcaldes del partido. Y poco a poco, unos los han solventado en tiempo y otros están encontrando con que al estar un presidente que no es de su misma afiliación política, pues no encuentran la misma disposición para reclamar la documentación. Pero de que se están solventando, se tienen que solventar todos. ¿Y cuántos alcaldes están en este problema? No, hasta ahorita, miren, no nos ha informado la comisión. Todo lo han dicho a través de medios. No sé si el auditor o el presidente del Congreso, Carlos, pero no hemos tenido una reunión donde nos digan estos 43 municipios tienen observaciones. No hemos tenido una reunión donde digan, aquí faltaron 20 mil millones. Tampoco. Yo lo he leído con ustedes. Bueno, habría que decirle que también vaya a la comisión y nos lo digan, ¿no? Le estaría pidiendo que el presidente del Congreso quede de dónde está. Por supuesto, no va a estar las reuniones con el presidente del Congreso. Existe una comisión en Cabizaco, aquí en Azul, Hernández, y creo que ahí es donde sería lo primero para seguir el camino. ¿Son a la Calandres de la Universidad Superior? No sé. La verdad, es que como le digo, tenemos necesidad de que nos enseñen a ver. Se le hicieron estas observaciones a Laredo, a Matamoros, a Renosa, a Tampico, etc. Pero sí necesitamos el camino. Porque van de todos los partidos, incluido Leti, Salazar, incluido Carlos Canturón. Parece que sí. Pero como les digo, hasta ahorita no he sido convocado, al menos una reunión formal, para conocer respecto. Lo que conozco es por ustedes. Deberían de convocarlos, deberían de tomar los 50. Yo creo que sí. Y más que estamos hablando en año, tenemos mucho trabajo. Muchas gracias. Y amables. Gracias. Gracias.